Es de Carolina, de lo que en verdad pasó, de que yo le di durísimo y Wilmer se enamoró Háblale con la real, manito, deja el disimulo, que todo esto está pasando por tu tada y llora a culo Musicólogos, bienvenidos a una reacción más Por aquí, por aquí, por aquí, por su canal favorito de las reacciones Llamen a sus amigos y díganle que hay nueva reacción Por aquí, por su canal favorito de las reacciones Calambrina Show, Jesús Blanco y Vladimir León creamos este portal Esta ventana de información que le dimos como título Calambrina Show Para reaccionar a cada una de las solicitudes de nuestros suscriptores Que nos han solicitado que demos nuestro punto de vista De una tiradera de hace aproximadamente 3 años Que sucedió en República Dominicana entre el exponente Braza contra Wilmer Roberts Que le dio como título falso profeta Y nosotros, muy profesionalmente, asumimos nuestro equipo de trabajo Y empezamos a cumplir con nuestro rol para cada uno de ustedes Los suscriptores que ustedes solicitan Nosotros cumplimos para todos ustedes Así que, sin menos preámbulos y sin menos bla bla Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal Que le den a la campanita, que compartan todo el contenido No saben de qué manera nos ayudan y colaboran con nosotros Y nosotros sumamente agradecidos con cada uno de ustedes Regálenos un like y aprovechen de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Donde los recibiremos a todos con los brazos abiertos A esta comunidad que sigue creciendo exponencialmente A punto de llegar a los 2.000 suscriptores Así que, muchísimas gracias a todos ustedes Y vamos allá con la reacción de este tema Del exponente Braza Falso profeta contra Wilmer Roberts ¡Vamos allá! Braza No tienes ni la mínima idea de donde yo vengo No conoces mi sacrificio ni mi realidad Mi madre limpia vinodoros para poder mantenernos Mi padre me abandonó con solo seis años de edad Yo también vine de abajo, pero me superé Yo tampoco tuve estudio, pero me preparé Todas esas quejas tuyas de pobreza la pasé La diferencia que he tenido éxito es lo que empecé Y mi jeep está el año Mi casa de seis baños Son los resultados de todas las noches sin descansar Y tu guía que no prende Tu mente que no aprende Son los resultados de tanta envidia y tanta maldad Ni tú quítate la máscara Vamos a verte el rostro Tus razones para tirarme no son las que dices Supuestamente porque dije Que no te conozco Heridas superficiales, Wilmer, no dan cicatrices Yo no quería tener que llegar a esto He luchado con mi ego para yo no responder Pero tú has mordido tanto Y yo me he callado tanto Que hay una verdad que el público sí tiene que saber Pero hay una verdad que el público sí tiene que saber Aquí donde comenta de que una herida superficial Es porque eso fue una polémica De hace aproximadamente tres años Donde Brasa le comentó a varios del crew de la música urbana Le hablaron de Wilmer Rowan De que él había hecho como una especie de música No sé si fue en el programa de DJ Skoff O en otro programa Y prácticamente estaba repitiendo Lo que Wilmer Rowan Ya había hecho en un freestyle Y este rapero Brasa Hizo algo muy similar Con letra muy similar Y lo lanzó a las redes sociales Como quien dice O a través de este programa Muchísimas personas empezaron a cuestionar todo esto Y cuando le preguntan a Brasa Al rapero, al exponente Brasa Por Wilmer Rowan Él dice que no lo conocía Cosa que creó este caos Esta polémica Esta tiradera Esta molestia entre ambos exponentes Y aquí comienza como decir La batalla y la guerra de cada uno de ellos Así que sigamos escuchando Porque aquí está explicando Brasa Que él también pasó por necesidades Que pasó por todas esas situaciones precarias Y que su vida fue evolucionando Que su madre limpiaba inodoro Que fue ese inicio Su padre lo abandonó Pero que él se superó Y ayuda a superar En este caso Wilmer Rowan Con el Kia Empecía como a presumir Este La vivencia El dinero O esta Situación económica En la cual se encuentra ahora Presumiéndolo Delante de Wilmer Rowan A través de su coche Que un Kia ya Que ya no sirve Que ya no funciona Igual que la mente de Wilmer Rowan Seguiremos escuchando Para dar un análisis Más contundente Vamos allá Desde Carolina De lo que en verdad pasó De que yo le di durísimo Y Wilmer se enamoró Háblale con la real Manito Deja el disimulo Que todo esto está pasando Por tu tada y llora a culo A ella Tú le das asco Tus tatuajes en la cara Fueron la razón Que su mamá nunca te presentara Fueron las semillas Que se sembraron En tu conciencia Porque entre tú y yo Es muy obvia la diferencia Le venía en la cara Tú le escribías tema Después que yo le di ñema Me hablaba de tu problema De que Tú eres precoce Y que casi no se te pare Y enverdece tu dolor Pongamos las cosas claras Estas son las únicas partes De las tiraderas musicales Que no me gustan Y lo digo por el mensaje Y el contexto de la letra Cuando utilizas una herramienta Como de hablar de una mujer O de las cosas sucedidas Con una mujer Que me parece un golpe Muy, muy bajo Por más bueno que sea el tema Por más maravilloso que sea la pista Por más increíble que seas Como compositor Esto te resta muchísimos puntos Y le quita el brillo A la música Que no provoca terminar Ni siquiera de escucharlo Porque No podemos ser garantes De seguir siendo el reflejo De contextos Letras absurdas Y que denigran A la mujer como tal Sigamos escuchando Daremos nuestro punto de vista Pero No me parece Una mejor herramienta Ya crees inteligente Y presumes de intelectual Vamos a devolver el tiempo A esa tu experiencia escolar Ya que has hecho tan difícil Retener una popola Vamos a darte un repasito Sobre educación sexual Querido Wilmer Este es el interior De una vagina Aquí el orificio uretral Por esta parte que se orina A esto le dicen el clítor Y parte que si domina Expande el tejido esponjoso Si logras llevarla al clímax Tú intentando por el A Por el B Por el C Sin saber que ella chorrea Si tocas el punto G El prepucio La uretra Los labios El orto Pero nada de esto importa Tú tienes el pene corto Mariano ya tiene un Grammy Eso ya yo lo sabía Tú no llegas a estos niveles Es otra categoría Mica placa que tú he visto Es la de tu guía Y esa no se compara Con la de él Ni con la mía Mariano ya tiene un Grammy Eso ya yo lo sabía Tú no llegas a estos niveles Es otra categoría Mica placa que tú he visto Es la de tu guía Y esa no se compara Con la de él Ni con la mía La vocecita tan chillona Mejor te sale cantar Pobre del que te escuché Rappiando en un auricular Pero igual Que el niño es de esta Tengo que cargarlo Que tu view Tienes más promo Que un anuncio de Gonzalo Y contra mí es como cuñoco Se faje con goro Compongo palo tras palo Campeón del home run La única manera De tú conseguir un disco de oro Es que lleve tu CD A darle un baño En donde me lo Pinta tiguerón Con su cara de malón Y da 500 semanal Palizate en el salón Tú que prive en Jesucristo Después de esta partida Se van a quedar esperando Que reviva el tercer día Y si te ves Que hasta tengo un video Medio millón Bien de cuadro y de disfraces Excelente producción Yo lo hice con videitos Rappiando sin inversión Y me cola puro cojones Por talento y el pulmón Y es que Cuando uno se le mete Al pueblo el corazón No hay complón Ni monopolio Que sirvan de oposición Yo también vengo de abajo Pero nací con visión Mi ignorancia pone mi superación Como ambición ¿Cómo es que tú dices Que yo me pegué por tu mención? Si tú mismo estás batido Y no has pegado ni una canción Cuando tú rapes en vivo Como yo hice de un disco Hablamos de rap Ahora hablemos de composición Hoy hablamos de rap Y ahora hablemos de composición Este tipo de temas Cuando tú lo escuchas A través del tiempo Cuando evoluciona Y va pasando los años Y te das cuenta En todo lo que se ha convertido En la carrera de Wilmer Roberts Empiezas a hacer un análisis Por eso es muy importante Siempre hacer una reacción Y un análisis de un tema Al momento Que está sucediendo la tiradera Porque aquí es donde Comienzan estos argumentos A ser válidos de momento Pero una vez que van pasando los años Comienzas tú a analizar ¿Qué sería de la vida de Braza? Pensando en este determinado momento En todo lo que se ha construido La carrera de Wilmer Roberts Debemos ser equilibrados Debemos ser equitativos Pero hay que hacer un análisis A profundidad Y hacerlo Esta reacción Hace tres años Que sucede este acontecimiento Te da la ventaja Y la oportunidad De decir palabras Que en ese momento Del tiempo real No pudiste dar O no podías brindar Pero ya teniendo la oportunidad De todo lo que ha evolucionado Y la carrera de Wilmer Roberts Delante de cuantos exponentes Se ha acodeado En el mundo musical Las versatilidades Que ha mostrado A través del talento De su voz De lo que transmite A través de sus composiciones De la reconciencia De lo bonito De la dulzura Del respeto a la mujer Del respeto a muchísimas cosas Te hace Darte la razón Completamente A lo que piensas Y analizas Pero debemos ser equitativos Tenemos que seguir escuchando Este tema Y luego seguimos Dando un análisis De lo que nos pareció A nosotros Este tema Vamos allá No tienes idea del peso De cargar esta corona Del mejor compositor Que ha pasado por esta zona Tanta fama y cuarto Le cambian la vida De una persona Eso que jure a la etapa De tronarte te traiciona Y esperan que pisen falso Pa' tener lo que yo tengo Desconocen el proceso No saben de dónde vengo Yo sí estaba en tus zapatos Pero tú nunca es lo mío ¿Quieres saber qué se siente? Dale, tómate, la presto Ahora ves todo diferente Y es mentira La película que le vende a la gente Que baby, tu sensualidad Que tú tanto discriminas Hace que Rubiera Le compre a su mail La medicina Ok, ok, ok Aquí coloca un actor O una persona Asemejando Ahí haciendo La pantomina De que es Wilmer Robert Colocándole una corona Una corona Que No sé veré Si se la ganó De verdad A fuerza de codo De sacrificio De fuerza De música De talento No podemos desacreditar Tampoco que no tiene talento Porque es un exponente Como podemos ver En las composiciones Aunque muchos No estarán de acuerdo Siempre doy Estos puntos a favor De la estrategia Del video De la creación De la creatividad De cada uno De los exponentes Para que exista Una equidad En cada uno De los temas De todos estos exponentes Por eso logran posicionarse Y por eso logran tener La cantidad de seguidores Que llegan de tener En un determinado momento Habrá que les guste Habrá que no Pero aquí está Haciendo una especie De historia De como si estuviera Hablando con Wilbur Robert Le dice Aquí te voy a prestar Mi corona La que me he ganado A punta de sacrificio Sigamos bien Que Cairo Tengo una casa Y no falte Que en la cocina Que Efra no duerme En el piso Y se mude De los minas Que Dani Compró su cámara Y está grabando videos Que mi lápiz Mantiene familia Creando empleo Y ese Que te llamo Manchando mi reputación Dando falsa información Que le robamos una canción Tres años llorando Se está ahogando En su propia adema Si él escribe tanto ¿Dónde están su número Y sus temas? Yo volveré allá arriba Con el galardón Espero que tú analices Esto en tu habitación Somos dos mundos distintos Entiende la situación Cuando tú tienes la corona No hace falta el cinturón Devuélvemela Devuélvemela Estoy llorando Dicen que soy un fenómeno En el norte de este planeta Me llaman extraterrestre Lo estoy viendo caer Como que son fichas de ton Y no se entiende Mi meta no es ser un extraterrestre Yo agarro el micrófono Tengo compasión Ustedes suenan muy monótono Tengo comparación Mi idolatrán Luis Califa Quieren subir sus tarifas Y su arte se prostituye Más que el culo de mi califa Parece porno Letras secas del horno Lo veo que ustedes tienen Su talento Yo los veo como adorno El yoísmo Que te rapee más que yo Que te escriba más que yo Que te cante más que yo El yoísmo Cuando comienza a existir el yoísmo Empiezan a existir esta frase En un exponente Le sigue quitando valor Y le voy a explicar por qué Y desde mi punto de vista Que no quiere decir Que sea el dueño Completamente de la verdad Yo siempre he dicho Que todas las cosas Maravillosas que haces en la vida Que sean las demás personas Que saquen el crédito O que te acrediten Cada una de esas virtudes Que posee Cuando tú dices Yo soy, yo soy, yo soy Le resta Porque yo todavía No he escuchado A algún ser humano Hablando mal de sí mismo Y eso le resta Mucho poder O mucha fuerza A la gran persona O a la maravillosa persona Que eres Deja que sea la persona Quien emita mensajes contundentes De ti maravilloso Por la maravillosa persona Que eres Por el gran artista que eres Y que los números Y que las acciones Y que tus canciones Sean el trampolín De cada una de las palabras Que dice Pero evita decirla Que sea el público Que lo diga Ellos son los que van a estar allí Los seguidores Todo lo que apoyan Tu talento Tu música Y todo lo que creas Decirlo tú mismo No tiene mucho valor No tiene mucho valor No tiene mucha fuerza No tiene mucha contundencia Sigamos escuchando Ya estamos llegando Casi al final de este tema Así que sigamos Estoy bajando del cielo Para jugar en el asfalto Me parece bien chévere Las transiciones del tema El video está maravilloso El actor que colocaron allí Haciendo referencia A Wilmer Robert Muy parecido Y esto es muy maravilloso De parte del arte Del dominicano El dominicano Es una persona Extremadamente alegre Y que simplemente Mantiene esa alegría Lo lleva a su jerga popular A su manera de hablar A su A esa Esa jocosidad Que posee el dominicano Para expresar Sentimientos Vivencias Y pareciera que no Los viera triste nunca Que expresa Brasa Lo que Todo lo que careció Cuando niño Todo lo que pudo construir Todo lo que logró alcanzar Noto Entre estilo de voces Y todo Que se burla De la voz De Wilmer Robert Cosa que para mí Es una de sus Grandes virtudes Poder tener Un buen registro De voz Poder Saber Cómo educar tu voz Bailar en la En la melodía Musical Te da Millones de herramientas Que otros cantantes No poseen Puedes cantar Un bolero Un rap Un trap Un reggaetón Una salsa Un merengue Lo que deseas Porque Tu voz te permite Millones de facultades Siempre y cuando La eduques Siempre y cuando Te profesionalices Musicalmente Que estés a tiempo Que puedas utilizar Tu voz como una herramienta Y musicalmente Aprender los conceptos Musicales Para poder bailar En la melodía Sin perderte Del tiempo Del compás Y que La voz sea La dulzura Que le dé Un brillo Y una maravilla Aún más Al tema Eso es lo que opino De la voz De Wilmer Robert De la voz De brasa Una voz Única Una voz Maravillosa Para el rap Pero que no se escucha En las transiciones Del video Donde intenta dar Una transición Con más hardcore Se escucha Muy igual Muy lineal Desde mi punto de vista Que no quiere decir Que sea el dueño Completamente de la verdad La herramienta Que utilizó Durante este tema Expresando que Yo, yo, yo Yo soy el mejor Yo soy lo que he construido Voy a traer los galardones Para seguir representando Y dejando la bandera De República Dominicana Bien en alto Me parece Una Una idea Y una estrategia Maravilloso Me parece Muy maravilloso Que tenga el ego Muy alto Como dice él Porque de eso se trata La actitud También gana Un porcentaje De tu carrera musical Porque la actitud Es la que va Construyendo Esa fortaleza Y esa confianza Para brindarle Un buen espectáculo Al músico Bueno mi gente Esto fue la reacción Del exponente De República Dominicana Brasa Que me estuvieron solicitando Un acontecimiento Que sucedió Ya hace tres años O un poquitico más Y nos solicitaron Que diéramos Nuestro punto de vista Objetivo A través de nuestro canal De YouTube Calamina Show Y nosotros sumamente Agradecidos Por todas las solicitudes De cada uno de ustedes Por lo que se siguen sumando A nuestro canal Así que Sigan solicitando Todos los temas Todos los artistas Que ustedes desean Que nosotros reaccionemos Y nosotros daremos Nuestro punto de vista Del punto objetivo Para cada uno de ustedes Recuerden Suscribirse a nuestro canal Darle a la campanita Compartir Mi gente No saben De qué manera Nos ayudan Compartiendo nuestro Contenido Regalándonos un like Y nosotros sumamente Agradecidos Con cada uno de ustedes De igual forma Seguimos en nuestra cuenta De Instagram El cual Le pedimos encarecidamente Que nos apoyen Por Instagram Que vamos a seguir Subiendo contenido De todo lo que venimos Realizando Para el gusto De todos ustedes Los suscriptores Que son quienes mandan Y nosotros obedecemos Mi nombre es Vladimir León Mejor conocido como Vlad Calambina Y esto fue una reacción más Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por su canal favorito De las reacciones Calambina Show Y adiós pues Nos fuimos